Serían las 3 de la mañana cuando un ruido estrepitoso procedente de un rincón de mi dormitorio me despertó bruscamente, como si el techo se estuviera desmoronando y todo el contenido de la buhardilla cayera al suelo. Inmediatamente salté de la cama y salí de la habitación, pero después de mirar cuidadosamente, descubrí que lo único que se había caído era la pila de cajas que mi esposa había amontonado en la esquina el día anterior para ordenar el armario. Nada había caído de la buhardilla, de hecho, ni siquiera había buhardilla, el techo estaba intacto y yo también lo estaba. Ese salto de la cama medio dormido, que realmente podría haberme salvado de la vida en el caso de que el techo ciertamente se hubiera desplomado, ilustrar la perfección del poder de la amígdala para impulsarnos a la acción en caso de peligro antes de que el neocórtex tenga tiempo para registrar siquiera lo que ha ocurrido. En circunstancias así, el atajo que va desde el ojo o el oído. Hasta el tálamo y la amígdala resulta crucial porque nos proporciona un tiempo precioso cuando la proximidad de peligro exige de nosotros una respuesta inmediata. Pero el circuito que conecta el tálamo con la amígdala solo se encarga de transmitir una pequeña infracción de los mensajes sensoriales y la mayor parte de la información circula por vía principal hasta el neocórtex. Por esto, lo que la amígdala registra a través de esta vía rápida es, en el mejor de los casos, una señal muy tosca, la estrictamente necesaria para activar la señal de alarma. Como dice el Edox, basta con saber que algo puede resultar peligroso. Esa vía directa supone un ahorro valiosísimo en términos de tiempo cerebral, que, recordémoslo, se miden en milésimas de segundo. La amígdala de una rata, por ejemplo, puede responder a una determinada percepción en apenas 12 milisegundos, mientras que el camino que conduce desde el tálamo hacia el córtex y la amígdala requiere el doble de tiempo. En los seres humanos todavía no se ha llevado a cabo esta medición, pero, en cualquiera de los casos, la proporción existente entre ambas vías sería aproximadamente la misma. La importancia evolutiva de esta ruta directa debe haber sido extraordinaria, al ofrecer una respuesta rápida que permitió ganar unos milisegundos críticos ante las situaciones peligrosas. Y es muy probable que esos milisegundos salvaran literalmente la vida de muchos de nuestros antepasados, porque esta configuración ha terminado quedando impresa en el cerebro de todo protomamífero, incluyendo el de usted y el mío propio. De hecho, aunque ese circuito desempeñe un papel limitado en la vida mental del ser humano, restringido casi exclusivamente a las crisis emocionales, la mayor parte de la vida mental de los pájaros, de los peces y de los reptiles gira en torno a él. Dado que su misma supervivencia depende de escrutar constantemente el entorno en busca de depredadores y de presas, según Ledox, el rudimentario cerebro menor de los mamíferos es el principal cerebro de los no mamíferos, un cerebro que permite una respuesta emocional muy veloz, pero, aunque veloz, se trata también, al mismo tiempo, de una respuesta muy tosca, porque las células implicadas solo permiten un procesamiento rápido, pero también impreciso. Tal vez esta imprecisión resulte adecuada, por ejemplo, en el caso de una ardilla, porque en tal situación se halla al servicio de una supervivencia y le permite escapar ante el menor asomo de peligro o correr detrás de cualquier indicio de algo comestible. Pero en la vida emocional del ser humano, esa vaguedad puede llegar a tener consecuencias desastrosas para nuestras relaciones, porque implica, figurativamente hablando, que podemos escapar o lanzarnos irracionalmente sobre alguna persona o sobre alguna cosa. Consideremos, en este sentido, por ejemplo, el caso de aquella camarera que derramó una bandeja con seis platos en cuando vislumbró la figura de una mujer con una enorme cabellera pelirroja y rizada exactamente igual a la de la mujer por la que había abandonado su ex marido. Estas rudimentarias confusiones emocionales basadas en sentir antes que en el pensar son calificadas por Ledox como emociones precognitivas, reacciones basadas en impulsos neuronales fragmentarios, en bits de información sensorial que no han terminado de organizarse para configurar un objeto reconocible. Se trata de una forma elemental de información sensorial, una especie de, adivina la canción, neuronal. Es el juego que consiste en adivinar el nombre de una melodía tras haber escuchado tan solo unas pocas notas, de intuir una percepción global apenas percibidos por unos pocos rasgos. De este modo, cuando la amígdala experimenta una determinada pauta sensorial como algo urgente, no busca en modo alguno confirmar esa percepción, sino que simplemente extrae una conclusión apresurada y dispara una respuesta. No deberíamos sorprendernos de que el lado oscuro de nuestras emociones más intensas nos resulte incomprensible, especialmente en el caso de que estemos atrapados en ellas. La amígdala puede reaccionar con un arrebato de rabia o de miedo antes de que el córtex sepa lo que está ocurriendo, porque la emoción se pone en marcha antes que el pensamiento y de un modo completamente independiente de él. La amígdala puede reaccionar con un arrebato de rabia o de miedo a ser un arrebato de rabia o de miedo a ser un arrebato de rabia o de miedo a ser un arrebato de rabia.